Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. El defensa central argentino Carlos Izquierdos podría regresar a México si se le presenta la oferta indicada y es que pese a que no hay acercamientos formales, desde el entorno del Cali no cierran la puerta a una posible vuelta a la Liga MX, Gastón Público, representante del defensor, señaló que si aparece la posibilidad se sentarán a evaluarla, el agente señala que los lazos del jugador con México podrían ser clave para una futura negociación, acá hay crisis y los clubes van a necesitar vender, aunque Boca Junior es el que mejor está en lo económico, pero si viene una oferta de México siempre se va a estudiar, Carlos tiene dos hijos mexicanos y que quiere mucho a México, dijo para récord, el zaguero ex de Lanús y Atlanta que ganó un par de títulos de la Liga MX con los laguneros, ha sido relacionado en el pasado con los clubes como América y Cruz Azul, y en este mercado podría ser una fuente de ingresos, sin embargo remarcó que no hay contactos por ahora, conmigo no ha hablado nadie, Carlos Izquierdos es titular y capitán junto con Carlos Tevez, veremos que pasa, igual el contexto con la pandemia es complicado, está todo parado, sentenció.